Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿Y este niño cómo se llama? No tiene nombre, doctor. Hay que ponerle un nombre de tentativo. Doctor, en estos casos de niños abandonados, aquí acostumbramos a ponerle el nombre del santo del día de su nacimiento. Bueno, búsquelo y si lo ponen la manilla. Victorino. ¿Victorino qué? La mamá se llama Leonor Pérez. Necesito hablar con la mamá. No está, doctor. La mandamos para la casa y no habla. Entonces no tiene identificación. No, no, señor. Me la robaron anoche. El problema, señora, es que yo sin identificación no la puedo dejar de entrar. Ay, señor, por favor, por lo que más quiera. Mira, mire que mi bebé está allá adentro. ¿Tiene identificación? Ah, sí, siga. Siga, por favor, al fondo. Necesito hablar con ella. Este niño no evoluciona. Búsquela. Dígale que venga. Doctor, pero si la señora no llega, ¿qué hacemos? Señoras irresponsables. Cuando aparezca, dígale que me busque, que necesito hablar con ella. Por favor, ayúdeme. Dígame, ¿qué puedo hacer? Pues a ver, mi señora, a mí lo único que se me ocurre decirle es que vaya, ponga un denuncio y me trae la copia. De esa manera la puedo dejar ingresar. No, no, ¿cómo se le ocurre? Mientras yo voy, igual va, ha pasado mediodía. Señor, mi bebé necesita que yo lo alimente. Señora, pues yo ya no puedo hacer nada más. Ya le dije lo que podía hacer, pero sin identificación no la puedo dejar de entrar. Además, no se preocupe que allá los bebés, las enfermeras, les dan comida. Mire, señor, si usted no me deja entrar, yo voy a entrar a la fuerza. Yo necesito ver a mi bebé. No, mi señora. Necesito ver a mi bebé. Mi señora, así se ponga brava, tranquila, no se preocupe, que aquí estamos acostumbrados a atender cualquier tipo de personas. Tranquila, no se preocupe. ¿El señor trae el carné? Siga, por favor, en los pasillos del fondo. Allá, por favor. Venga, 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 ¿para dónde va? Venga, no se me vaya. Venga, venga para acá, señora. Venga para acá. Señora, no corras. Venga para acá. Ya la agarré. ¿Qué pensó que yo no la iba a agarrar? Vamos, párese. Vamos para la calle. Ya la agarré. Vamos, vamos para la calle. Me la dije que no podía entrar. Vamos, vamos para la calle. Despiérte, no se me haga la dormida. No se me haga la dormida. Párese, despiértase. Vamos para la calle. Señora, señora. Señora. No, esta señora tiene una hemorraia. Quítenla. Una camilla, por favor. Una camilla. Ay, mi bebé. Mi bebé que ya tuvo su bebé. Mamá. Hola, mi preciosa. Estaba esperando que despertaras para que le des de comer a tu hijo. ¿De hecho? ¿Yo? Sí, claro. Ya te dieron de alta. Pero antes de irnos para la casa es bueno que alimentes al bebé porque está hambriento. Ay, no, no, no. Mamá, consigue un biberón. Yo no sé, cualquier cosa. Yo no. Pero, mi amor. Mamá. ¿Para qué? ¿Para que se me escurran? ¿Para que se me dañen los senos? No. Pero, hija, si él crece sano, ¿qué importa? Mamá. No. Yo no me voy a sacrificar. ¿Para qué? ¿Para que más adelante me saque los ojos? Ay, ¿cómo se te ocurre? Él nunca te va a sacar los ojos porque tú y yo nos vamos a encargar de hacerlo crecer como un caballerito. Bien educado, ¿cierto? Mamá, ¿qué sabemos de Alejandro? Esta es la hora que no aparece. ¿Y ese idiota que está pensando de la vida que no aparece? Pues yo le pregunté a Marcos hace un rato y no sabe nada de él. ¿Lo buscaron en la casa? ¿Lo llamaron allá? Ay, hija, no hemos hecho otra cosa que llamarlo toda la mañana a la casa. ¿Y entonces? ¿Entonces nada? ¿Esperar que aparezca? Ay, no me hagas esa cara de extrañada que no es la primera vez que pasa. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No te contestan en la casa? No. Ángela me va a matar. Yo creo que lo mejor es que regresemos. Ay, pero ¿cómo se te ocurre? Si tú me dijiste que eran tres días. Yo sé bien lo que te dije, pero contaba con que Ángela me iba a contestar. Casi le inventaba algún cuento y me quedaba tranquilo, pero así no puedo estar. Mira, mejor vístete y nos vamos al aeropuerto. Ay, pero si acabamos de llegar. Chiquita, mírame. Ayúdame con esto, ¿sí? Yo te prometo que en una semana volvemos y la pasamos muy bien. No, no me prometas nada. Que tú por no cumplir, no cumples ni años. Ay, mi amor. Alejo, hagamos una cosa. Mira, yo me he visto, pero tú no me vuelves a ver. Ay, no te pongas así. Dime ahora qué pasa, Alejandro. Ángela tiene el bebé, ustedes se dedican a criarlo y entonces esta era nuestra última oportunidad para estar juntos. Faltan dos meses para que nazca ese bebé, así que tenemos todo el tiempo del mundo. ¿No te parece? Doña Martinita, aquí está su desayuno. Adela, Tatiana, ¿ustedes cómo creen que yo me voy a comer todo esto? Pues nosotras sabemos que usted no se lo puede comer, pero esas fueron las órdenes que dejó su esposo. Ay, Efraín, y sus exageraciones, Dios mío. Eso no es nada. Nos dijo que no podemos dejarla salir ni siquiera al baño. Que nosotros le traigamos aquí la vacinilla. No, ¿cómo se les ocurre? Si no le hacemos caso, luego nos regañan. Bueno, ¿y quién le va a contar a él que ustedes no cumplieron sus órdenes? Nadie. Bueno, lo único que no podemos dejar de hacer es poner la música clásica. ¿Y para qué? Ay, porque su esposo dice que la música clásica estimula el crecimiento y la felicidad de su hijo. Bueno, de los himnos militares a la música clásica hay mucha diferencia, sí. Póngalo, Adela. Gracias. Doña Martina, ya le traigo al bebé. Ay, mi vida. Así tu papá no vuelva. Yo voy a ser de papá y de mamá y nunca te va a faltar nada. Te lo prometo. Ay, mi vida. ¿Dina María? Ay, Amparo. Ahora Torugo sí se fue para siempre. Ay, amiga, lo que no sirva que no estorbe. Y usted tiene que ser muy fuerte. Porque ese hombre apenas necesite algo aquí y se le va a aparecer. No, no, no va a volver. Mi corazón me dice que no lo voy a volver a ver. Y pobre por las cosas del destino, en la vida nunca supe qué es tener. La abundancia no cruzó por mi camino y es muy poco lo que tengo que perder.